¿Está de acuerdo con que se adelantó, se precipitó el paso a la nueva normalidad por presiones políticas? La desescalada tuvo como objetivo llegar a un estadio que en su momento llamamos de nueva normalidad, que significa el aprender a convivir con un virus que es un virus, como hemos visto, muy peligroso y dañino. Y esto quiere decir estar en un estadio de control de este virus, es decir, tomar todas aquellas medidas que permitan que su incidencia, su índice de contagiosidad no ponga en peligro el libero asistencial de nuestro sistema nacional de salud. Esto con carácter general se ha ido consiguiendo, la desescalada además se basó en un criterio de gradualismo y de territorialidad, de adaptar las decisiones a la función de cada territorio, todo el mundo sabe cómo fue la desescalada, qué proceso tuvo, qué decisiones tomó cada quien, yo lo único que le puedo decir es que la segunda ola la estamos viendo no en España, en toda Europa. Y por tanto ya sabíamos que estas cosas podían ocurrir, lo que hay que hacer es tomar medidas para mantener este estadio de control donde no existe, que es básicamente en ese momento en la comunidad autónoma de Madrid. Las comunidades autónomas han conseguido estabilizar, es verdad que algunas de ellas presentan incrementos, son mucho más acotados, mucho más vinculados a brotes con trazabilidad conocida y se están tomando las medidas para estabilizarlo. O sea, que cree que sí que la desescalada se hizo en tiempo y forma y no tuvo nada que ver con las presiones políticas de no apoyar el estado de alarma y tampoco con las presiones económicas de la temporada turística. Yo no voy a entrar, todo el mundo conoce perfectamente las posiciones que cada uno defendió, las hemerotecas están al alcance de cualquiera y yo no voy a añadir nada nuevo a esto y no voy a generar ningún tipo de discusión ahora sobre esto. Yo les aseguro que estoy concernido únicamente en lo que estoy concernido, que es en poner todas las energías del Ministerio de Sanidad en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas para estabilizar esto donde no está estabilizado y descenderlo. Y tiempo habrá de valorar, de analizar, hay muchas iniciativas en ese sentido, las vamos a apoyar porque es de justicia hacerlo, pero ahora no hay que confundir los tiempos. Ahora mi tarea principal, la encomienda que yo tengo del presidente del gobierno es centrar todas las energías en controlar y doblegar la curva. Gracias por ver el video.